¡Vamos! Y las mismas pueden ser trabajos extendidos de los que se han realizado en clases, en proyectos de graduación o tesis. Con estas labores, los participantes contribuyen al crecimiento del acervo científico de nuestra institución y de la comunidad en general, pues los trabajos están disponibles a través de la revista en línea Innovare. Al continuar por este camino, nuestra institución se irá fortaleciendo en el pilar de la investigación. Y por medio de este fortalecimiento, mejoraremos en los rankings internacionales de universidades y como consecuencia mejorará el prestigio de nuestra universidad y de nuestros graduados.